La Justicia Especial para la Paz acaba de ordenarle a las autoridades de terminar el paradero del exjefe de las FARC, Hernán Darío Velásquez, quien no ha comparecido a los requerimientos de ese tribunal. La JEP también le pidió al Ministerio de Defensa a llegar las pruebas sobre el posible reagrupamiento y retoma de armas de la estructura que era comandada por alias El Paisa en su contra. Está en curso un incidente.